Seguimos bailando, seguimos gozando Y este dice lo maquis En los andes del Perú Hay una fuerza Lintas melodías que nacen Este tema Es para todas las parejitas enamoradas Enamoradas así como creen Así como chavito Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos más arriba señores Somos los únicos Auténticos y originales Los maquis Para tu corazón Por este amor Por este amor Lo cantamos todos No me resigno a perderte Tú sabes que te amo chiquita Por este amor Por este amor Por este amor No me resigno a dejarte Nunca te dejaré Es que tú eres la luz 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 Es que tú eres mi sol Mi sol de cada mañana Sí, 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 sí Sí, sí, sí Es que tú eres mi sol Mi sol de cada mañana No me resigno a perderte No, no me resigno a perderte No, no me conformo a perderte No, no me conformo a perderte Simplemente tú, tú eres Me quedas en palpitar a mi corazoncito Por ti vivo chiquita, por ti, sin ti Yo muero, yo muero, te lo juro, te lo juro Amén Sin querer, sin querer Por este amor, por este amor Por este amor No me resino a perderte Por este amor, por este amor No me resino a dejarte Escúchalo Es que tú eres la luz Tú eres todo para mí La luz que alumbra mis días Es que tú eres mi sol Mi sol de cada mañana Es que tú eres la luz La luz que alumbra mis días Es que tú eres mi sol Es que tú eres mi sol Mi sol de cada mañana Me está matando la soledad Tú eres saber que ya no estás Quiero pensar que piensas en mí Y que en la noche me besarás Sí, 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 sí Me está matando la soledad Tú eres saber que ya no estás Quiero pensar que piensas en mí Y que en la noche me besarás Y dónde, y dónde están los perazoncitos enamorados Así como el tuyo y así como el mío Yo solamente me quedo pensar que la noche me voy a besar Adiós Y nosotros somos Loma Kiss Fly Y dale, dale, dale Dale, dale, dale Y ese vasito 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 Una vuertecita Una vuertecita Todos, todos Vamos Una vuertecita Una vuelticina, una vuelticina, una vuelticina, una vuelticina, una vuelticina Así, mamachita, mamá, ñaño, whisky, whisky, así Como quisiera tenerte, tenerte para toda la vida, mi amor ¡Ajona! Vamos, Freddy, Ángel, Abilio, Vargas, Grupo, Auquilla ¡Y nos vamos por Argentina! ¡Eso! ¡Brasil, Chile, Bolivia! ¡Eso! Siempre, siempre, los primeros en tu corazón Los taquilleros, los que marcamos la diferencia total ¡Los Magis! ¡Vamos, Magis! ¡Y nos vamos por Apuriman, por Akira, para mi amigo Dario Porobón, Chumbes! De igual manera, Dina Lobón ¡Saludos a toda la familia! Cuando se hace con el corazón ¡Qué lindas canciones nacen! Somos Los Los Magis Los Magis ¿Qué tal furor que se acaba usando en las redes sociales Los Magis? En este último concierto de este hermoso año 2020 ¡Loísimo! ¡Buen Prova! ¡Buen Prova! Vamos a ver Idea La La Gracias por ver el video